Hola gente que tal, soy Juan Diego, para personas que no me conocen y el día de hoy vamos a grabar un video llamado si te ríes pierdes y bueno el día de hoy tengo dos invitados especiales que ustedes ya lo conocen, la última vez que grabamos un video fue hace mucho tiempo y si eres nuevo en este canal ya lo vas a conocer y bueno vamos a presentarles en 3, 2, 1 hola hola de nuevo para los que no conocen yo soy Anthony yo soy Richard bueno ellos son mis primos que como les dije hace un ratito habíamos grabado un video hace mucho tiempo varios meses que lo pueden buscar en mi canal en videos anteriores que grabamos cual fue el ultimo video que grabamos ¿quién va? no pintaron en la cara las caritas pintadas si pero como se llama el video? el numero 2 ah el de mano nerviosa mano nerviosa mano nerviosa parte 2 eso creo que fue la ultima vez pero fue hace muchos meses y el día de hoy hemos venido de nuevo para grabar y si te ríes pierdes así que vamos a empezar con este video y bueno antes de empezar con este video vamos a tener todos acá un vaso con agua que lo vamos a meter a nuestra boga y bueno si en este caso nos vamos a reir vamos a botar en un balde que tenemos acá abajo y si que bueno ya vamos a empezar bueno vamos a tomarnos primero el agua y la agua a ver lleno 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Corta, corta! ¡Qué pasó! ¡Pobre! ¡Van a comer su lanta! ¡No sé! ¡Yo dije que lo metí todo así! ¡Pero le escupió todo! ¡No sé! ¡No sé! ¡Todo en la pantalla, todo lleno de agua! ¡Oh, ya! ¡Oh, creo que voy a estar con la cara abajo! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya está! ¡Para que no! ¡Para que no! ¿Qué cosa? ¡Ya! Luego unos incidentes que acaban de ver ahorita Vamos a seguir con este video Y vamos a... Y bueno, él ya tiene un punto Claro, va a tener un punto menos Y nosotros todavía vamos ganando Así que... ¡Ah, ya! No se te había dicho Pero al final que tenga... Que más pierda Vamos a tirarle un maldazo de agua helada Así que... Bueno, vamos a seguir... Vamos a tomarnos un maldazo ¡Ah! 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 Esa hay que ven ahí Solo tiene una patita ¿Qué hemos hecho en este mundo? Ah, no, si tiene la otra Perdón güey No... Ya. Perdió. Pero mi amigo, fue porque... O sea, este... Ya no sé, ya perdí. No me reí. Ya, perdí. ya perdiste, ahí cuenta el video o mejor por puntos ya si ustedes ya perdieron ya los dos fue un baldazo no, ella perdía me da la risa es que cuando tengo tanto dolor en mi boca me da ganas de vomitar esta boteo mi boca vamos 1 a 1 1 a 1 el tercer round vamos a tomar no 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 ¿Cómo te vas a rotar? Pelón, pelón, pelón No, pelón, pelón, pelón Pelón ¿Cómo? Pelón, pelón 20 minutos después ¿Cómo estás llorando? Le dijo perdón, ¿no? Pelón, pelón ¿Cómo quieres que te corte? Pelón, pelón Le corta pelón Oh, no, vale, en serio Vicky Kong, ¿no? ¿Qué? ¿Estás tomando? No, no, estás ahí aguantando ¿Qué tal es boquita todavía? ¿Qué tal es boquita todavía? Es que si te sirve ya no sale ¡Cómalo! Te voy a romper en la noche 2 series. 3. No me dio risa, pero... 2, 2, 2, 2. Bueno, esta es la última ronda que vamos a jugar, vamos 2 a 2, Anthony y yo, y el que pierde ahorita, lo vamos a mojar y en caso de que no perdamos los 2, como ya tenemos 2, vamos a mojarnos los 2. 1 4. 6. Google Es No. Ya, nadie se ha reído. Bueno, en este caso como nadie, o sea, hemos perdido a Anthony y yo, no hubo un claro perdedor, ya puedes, qué asco. Vamos a recurrir al castigo que les había dicho al principio, así que vamos a mojarnos. Estoy hablando. Se moja primero. El que pierde, claro, el que pierde más veces se moja primero. Ya, vamos a ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya, vamos a ver. Uno a cero. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uno a uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No. Dos, uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No Piedra, papel o tijera Aquí se define Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No La que se vino Se va con tu primero Andy Uno, ya Salud No, no, espérate No, 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 no Ya, tirale Ya Ya Todo remajado Saluda Saluda para YouTube Ya Ya Bojale Tomo, cuadro Le puso bolsa Ya, Arti Ya Bueno Para las personas que no saben Por si acá estamos utilizando Agua, agua de mar Agua natural No, 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 no Estamos usando agua No, es agua de mar Ya Tres Dos Uno Oh, brujado O yo no Tío Tú Uno Los quebrás Y Pablo Los mocos los tres Ya Los tres Ya Uno Ya Bueno Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy No olviden de suscribirse a mi canal en la parte de acá abajo y al costado activar la campanita para que cada vez que yo subo videos se enseñen los primeros en verlo También no olviden de seguirme en mis redes sociales que va a aparecer acá abajo en todas mis redes sociales Y nada Vamos a despedirnos a Anthony y a Richard una buena vez Y muchas gracias a ustedes por ver este video No olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con todos los amigos Uno Dos Tres Muchas gracias No olviden de suscribirse a mi canal Espero que les haya gustado mucho este video No olviden de comentar acá abajo que video quieren que haga más adelante Y nada Espero que les haya gustado mucho Así que nos vemos en el próximo video Adiós